Tussi, ¿sabes qué te vas? ¡Calla, diga! ¡Calla, diga! ¡Calla, tussi! ¡Órale! ¡Aquí vamos! ¡Estapen los bandes! ¡Vamos! ¡Muérate! ¡Qué tal lo hiciste! ¡Qué tal lo hiciste! ¡Qué tal lo hiciste! ¿Qué tal lo hiciste? ¡Toma! ¡Toma! ¡Sale! ¡Corre! ¡Sale! ¡Tire! 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 ¡Nadie lo vio! ¡Nadie lo vio! ¡Tire! ¡Nadie lo vio! ¡Sale! ¡Nadie lo vio! ¡A un lado! ¡Ahora! 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 ¡No voy a apacar a Irma! ¡No voy a apacar! ¡Ajajaja! ¡Cállate! ¡Ajajaja! ¡Ajajaja! ¡Sí! ¡Ajajaja! 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 ¡Tire! ¡Qué tal lo hiciste! La тоже la segunda Si, la otra La otra no! no! el leh, pásame a ver,´jába jába, jába órale, jába! jába, jába! ja, jajajajaja jajajajaja ay su habla ¿que bueno se pone, chavo? no lo vemos adjetita descansen ratito cuédo bien! vamos vamos va agua a espera es las las la las ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Lo hay que grabar!